El Hombre de Hielo, de Haruki Murakami. Me casé con un hombre de hielo. Lo vi por primera vez en un hotel para esquiadores. Quizá el mejor sitio para conocer a alguien así. El lobby estaba lleno de jóvenes esquiadores, pero... El Hombre de Hielo permanecía sentado, a solas, en una butaque en la esquina de la chimenea, absorto en un libro. Mira, un hombre de hielo, susurró mi amiga. En ese momento no tenía la menor idea de lo que era un hombre de hielo. A mi amiga le pasaba lo mismo. Debe estar hecho de hielo, por eso lo llaman así, dijo. De todos modos algo en él me conmovió hasta lo más profundo. Algo que sentí se localizaba en sus ojos más que en ninguna otra parte. Me quedé inmóvil por un tiempo, espiando al Hombre de Hielo a la distancia. No alzó la vista. Continuó sentado, enfrascado en su libro como si no hubiera nadie en torno suyo. A la mañana siguiente, el Hombre de Hielo se llevaba en el mismo lugar, leyendo un libro de la misma manera. Cuando me dirigí al comedor para el almuerzo y de regreso de esquiar con mis amigos al atardecer, aún estaba ahí, fijando la misma mirada en las páginas del mismo libro. Al día siguiente, no hubo cambios. La tarde del cuarto día inventé una excusa para no salir a esquiar. Me quedé sola en el hotel y vagué un rato por el lobby. Miré por los ventanales, ojé uno o dos periódicos, y luego, armándome de valor, me dirigí al Hombre de Hielo y le hablé. Tiendo a ser tímida con extraños y salvo que haya una buena razón, no acostumbro a platicar con gente que no conozco. Pese a todo, me sentí impelida a hablar con el Hombre de Hielo. Era mi última noche en el hotel y temía que si dejaba pasar la oportunidad, nunca volvería a conversar con alguien así. ¿No esquías? Le pregunté del modo más casual que pude. Alzó el rostro con lentitud, como si hubiera oído un ruido lejano y me miró con esos ojos. Después, negó con la cabeza. No esquío, dijo. Al parecer era tan torpe como yo a la hora de entablar una conversación. No solo eso, sino que daba la impresión de que no teníamos ningún tema en común. ¿Estás solo? Le pregunté. Sí, contestó. Había tantas cosas que quería saber. Realmente, su cuerpo era de hielo. ¿Qué comía? ¿Dónde pasaba los veranos? Tenía familia. Cosas por el estilo. Pero el hombre de hielo no habló de sí mismo y yo me asustuve a hacerle preguntas personales. En lugar de eso habló de mí. Puede parecer difícil de creerlo, pero sabía todo de mí. Me sentí como que estaba desnuda ante un extraño. ¿Cómo sabes tanto de mí? ¿Puedes leer la mente? No. No. No puedo leer la mente ni nada parecido. Solo sé. Respondió. Solo sé. Es como si mirara con fuerza dentro del hielo cuando te miro así. De pronto, veo perfectamente cosas acerca de ti. Nos volvimos a encontrar en varias ocasiones y a la larga comenzamos a salir. ¿Por qué? Le pregunté un día. ¿Por qué no hablas de ti? Quiero conocerte mejor. ¿Dónde naciste? ¿Cómo son tus padres? ¿Cómo te convertiste en un hombre de hielo? No lo sé. Conozco la historia de todo lo demás, pero yo carezco de pasado. No sé dónde nací. No sé cómo son mis padres. Ni siquiera sé si los tuve. Ignoro qué tan viejo soy. Ignoro aún más si tengo edad. Yo me enamoré perdidamente del hombre de hielo. Él me amaba tal como era en el presente sin ningún futuro. Yo por mi parte lo amaba tal como era en el presente sin ningún pasado. Yo me enamoré. Yo me enamoré. Yo me enamoré. Gracias por ver el video.